Para llegar a tu casa, las tortugas atraviesan un peligroso trayecto. Después de ser extraídas de su hábitat, las tortugas son transportadas en cajas, hacinadas una sobre otra, envueltas en plástico y mantenidas en pésimas condiciones. Muchas de ellas mueren debido al maltrato que sufren. Algunos de sus destinos son los mercados, los pet shops o las ventas por internet, que a través de su comercio ilegal las destina a ser mascotas. Soy Victoria Arbeláez, directora administrativa del Bioparque Amaru. Tienes que saber que las tortugas sufren problemas en su piel y en su caparazón debido a la mala alimentación que reciben. Cuando crecen, algunas de las personas que les mantienen en sus casas las abandonan en basureros, carreteras o en zonas donde tienen un alto riesgo de ser atacadas por perros y otros animales. En Amaru recibimos un promedio anual de 70 tortugas. Cada caso revela que la población de especies como charapas, pintadillas, motelos, mordedoras, entre otras, se reduce dramáticamente. Tu casa no es mi hábitat. No compres animales silvestres.